Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de esta semana en la UPSR. En el programa de hoy tendremos de todo. Playoffs de conferencias, un bloque especial sobre el comienzo de la Fall Season 2020 y por supuesto, el top de mejores goles de esta semana en la UPSR. ¡Vamos! Comencemos nuestro viaje repasando lo que nos dejó uno de los partidos más destacados de la Nordisk Conference. Así comenzaba el domingo en el Rockstar Community Sport Complex, lugar donde el Rock City Boom recibía al Greater Binghamton. El encuentro se abría en favor de la visita, que con este lejano zurdazo conseguía ponerse arriba en el tanteador. El Rock City Boom, intenso en la presión, buscaba recuperar en campo rival y comenzaba a generar peligro. Ya en la segunda etapa, la estrategia del conjunto local surtiría efecto y tras esta buena recuperación en campo ajeno, encontraba el empate en los pies de Benways. Dos buenos pases rompiendo líneas y el anticipo de Cunet Bardar para definir con el arco en soledad, pondrían en ventaja al conjunto local. Empezaba a crecer el Binghamton, que obligado por el resultado fue en busca del empate. Buena jugada por derecha y la definición para el 2-2. Sobre el final, llegaría el gol de la victoria del Rock City Boom, a pura potencia peleando el número 22 para asistir a Oga Pogba o Lin Coloccia, que con mucha tranquilidad definía ante la salida del arquero para que celebren todos sus compañeros y sellar el 3-2 final. La victoria de entresemana del Syracuse Football Club por 3-1 sobre el Greater Binghamton completó la fecha y así están las posiciones. Syracuse Football Club sigue puntero con 18 puntos y lo persigue Rock City Boom, que tiene 12 y dos partidos menos. Llegó el momento de mudarnos a la Central Conference para repasar lo sucedido el pasado fin de semana en la División Norte. El gran golpe lo dio Football Club Harrington, quien al vencer 4-0 a NTX Legends, es el único puntero de la tabla de posiciones de la División Norte. En el sur lo más destacado estuvo en la goleada 5-3 del Greenspoint sobre Athletic Houston. Las tablas de posiciones están así. En el norte, lo dicho, Football Club Harrington es el nuevo puntero. Mientras que en el sur, Houston Football Club es cómodo líder de la tabla de posiciones. Ahora repasemos lo sucedido en la Southeast Conference, donde este fin de semana comenzaron los play-offs. Con este remate desde el círculo central comenzaba el partido. Bien parado el arquero del Demix Sports Club, que visitaba al FK Orlando, en el encuentro que otorgaría una plaza en la llave donde ya esperaba el Sporting Orlando. La primera celebración del encuentro sería del local. En soledad, la aparición del número 15 para enviar la pelota al fondo de la red. El FK Orlando que llegaba como favorito, tras haber terminado tercero en la temporada regular. Por su parte, el conjunto visitante llegaba como el último clasificado de su edición, con apenas 4 puntos y una victoria. También por vía aérea llegaría el empate de Demix Sports Club. Más delanteros que defensores en el área y el partido que se igualaba en uno. Ya en el segundo tiempo, primero está muy clara para la visita. El delantero que decidía mal. Y enseguida, como dicen, los goles que no haces en un arco, después los pagás en arco propio. Allí llegó por izquierda el FK Orlando, el anticipo y los locales nuevamente arriba. Gran salvada del arquero veremos ahora. Tremendo el 1 para quedarse con esa pelota y evitar el empate. Y qué importante habrá sido esa atajada, porque minutos más tarde llegaría esta buena jugada por la derecha. El número 2 que hacía la pausa. Desbordaba y sacaba el centro para la llegada de su compañero, que con este cabezazo comenzaba a liquidar el partido. No quedaba demasiado tiempo en el reloj. Demix Sports Club pudo haber descontado aquí. Reclamaban una mano que el árbitro no vio. Y eso sería todo. El FK Orlando clasificó a la próxima ronda. En otro de los partidos correspondientes a los octavos de final de estos playoffs de la Southeast Conference, ¡Paso esto! Sábado 15 de agosto, el terreno de juego del Northeast Regional Park era lugar de la interesante cita entre Florida Tropics y el Leg Azeta Soccer International. Los hombres del Tropics, quienes estrenaron cuartos en su edición, vistiendo de naranja. Por el otro lado, el conjunto de visitantes se posicionó quinto en la temporada regular, y es por eso que aquí se enfrentaban en busca de un lugar en los cuartos de final. Desde la pena máxima llegaría la apertura del marcador. El número 7, con mucha categoría, pincha la pelota, y el local se ponía arriba 1 a 0. Fue bueno el inicio del Florida Tropics, que no solo se encontraba arriba en el tanteador, sino que también era dueño del partido en los minutos iniciales. Buena intervención del número 1 aquí, evitando una nueva caída de su valla, pero enseguida, tras este tiro de esquina, el equipo de naranja celebraba la segunda alegría de la tarde. Comenzaba a reaccionar la visita. Buen contragolpe rápido, y allí llegaba el número 10, para achicar diferencias. Atención acá, porque va a ser increíble el gol que se va a perder el delantero. El arquero en el camino, el arco libre, pero la pelota quedaba en el palo. No paraban de generar peligro en los arcos ambos equipos. Aquí veremos una muy clara para el leg a Z, que pudo haber encontrado el empate, pero que no lograba conseguirlo. Ahora sí, llegaría el tercer gol. Buena definición, y Florida Tropics, que volvía a alejarse en el marcador. El equipo visitante continuaba buscando el descuento. Buena respuesta del 1, enviando el balón por sobre el travesaño. Llegaría el golazo de la noche que ya caía sobre el Nordisk Progenal Park. Linda pared con lujo incluido del número 9, y una buena definición al segundo palo, para empezar a liquidar el partido. Solo quedaba tiempo sobre el final para poco más. El delantero que caía dentro del área, y el árbitro que señalaba un nuevo penal. Esta vez para el leg a Z Soccer International, que desde los 12 pasos encontraba un gol, que no serviría para mucho. Florida Tropics enfrentará a OFC Barça en los cuartos de final. Y aquí tenemos el cuadro de playoff de la South East Conference. Como vemos en la parte izquierda, Florida Tropics sorprendió al vencer por 4 a 2 al Lega Z Soccer International, y en cuartos de final lo espera el mejor del país, OFC Barça. En otro de los partidos correspondientes a los octavos de final, McAvalers venció por 3 a 1 al CFL Goza Sports, y en cuartos de final se medirá ante Sport Paradise. Por el otro lado del cuadro, FK Orlando ganó 3 a 1 en su encuentro de octavos de final ante The Mixed Sports Club, y en cuartos lo espera Sporting Orlando. Resta jugarse el encuentro correspondiente a los octavos de final entre Clyde Canty y Diaspora United. En cuartos, al ganador lo espera Celta USA. Y ha comenzado la Fall Season 2020. Repasemos qué pasó en la South East Conference, División Georgia. Fútbol Club Matata tuvo la goleada del fin de semana, al vencer por 5 a 0 al Cornstone Top Pro. Y así está la tabla de posiciones. Y ahora mudémonos a la North East Conference, más precisamente a la División Patriot. Allí hubo dos partidos, entre los que se destacó el 5 a 0 del Unasions Football Club, sobre el New Hampshire Boopcats. ¡Así están las posiciones! ¡Aquí están! ¡Estos son los mejores goles de esta semana en la UBSL! ¡EL! ¡Estoy un poco de pen y de esta semana jefe de este! ¡Estos son los mejores goles! ¡Ezer! ¡Ester! ¡Ezer! ¡Er! ¡Ester! ¡Ester! ¡Eber! ¡Ester! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!